La información de las calles, ¿por qué no se te haga tarde esta mañana? Acompáñame a ver la aplicación. La Secretaría del Medio Ambiente nos reporta que el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe y Las Pintas, con 106 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, Loma Dorada con 104, estas tres estaciones como calidad del aire mala, mientras que la del Centro Rodolfo, 55, siendo calidad del aire regular. 15 grados, ya más tarde se eleva a los 32, bastante calurosa la tarde. Al anochecer desciende a los 22 y que tenemos los próximos tres días en el centro de la ciudad de Guadalajara, amaneciendo con 13 y 14, alcanzando hasta 32 como máxima. Y de igual manera saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuenta con una temperatura muy muy agradable de 16 grados, por la tarde sube a los 27, al anochecer desciende a los 20 y los próximos tres días continuando estas condiciones, con un poco de nubosidad parcial, pero libre de lluvia.